¡Hola! Y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a resolver ejercicios de operadores matemáticos. ¡Comencemos! Resolveremos en esta ocasión cuatro problemas, cada uno de ellos con un nivel de dificultad distinto al anterior y en todos me solicitarán encontrar una variable. Ejercicio número uno. Si el primero operado con el segundo es el doble del primero menos el segundo y además este otro operador en donde el primero operado con el segundo es el doble del segundo menos el primero, me piden hallar la variable a en toda esta ecuación. Aquí tenemos el operador asterisco. ¿Y cómo se opera? El doble del primero, es decir, el doble del primero, que es dos, menos el segundo, que en este caso es a. Ya está. ¿Listo? Muy bien. El otro operador, que luego lo haremos. Y aquí nuevamente tenemos el operador asterisco, que es el doble del primero menos el segundo. El doble del primero menos el segundo. ¡Listo! Otra vez el operador asterisco. El doble del primero menos el segundo. El doble del primero menos el segundo, que en este caso es a. Aquí nos quedaríamos con 2 por 2, 4, menos a. Operado con... Y aquí tendríamos 2 por 2, 4, menos 3, me daría a 1. Y este es igual a 2 por 6, me daría a 12, menos a. Y aquí pasamos al operador numeral, el cual se interpreta de la siguiente forma. El doble del segundo menos el primero. El doble del segundo, que en este caso es 1, el doble del segundo, menos el primero. El primero es todo esto. O sea, 4 menos a. Ya está. Ya está. Listo. Así hemos operado el numeral. Y eso es igual a 12 menos a. Ahora debemos encontrar el valor de la variable. Aquí tendríamos 2. El menos afecta a todo lo que está en la parte de adentro. Me daría menos 4, menos con menos más a, igual a 12 menos a. Menos a va a pasar al otro lado, se junta con el a, y me daría 2a. Aquí tendríamos... ¿Cuánto? Muy bien. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Aquí me daría menos 2. Pasaría al otro lado sumando y me daría 14. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y de esa manera a sería igual a 7. Y esa sería la respuesta porque me piden encontrar a. Sería la respuesta al ejercicio número 1. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. Si el primero operado con el segundo es el doble del primero más el segundo y mucho cuidado ya que este operador se parece mucho al que está aquí. Hay que observar bien la dirección. Y aquí tenemos un operador en donde tenemos que es el doble del segundo menos el primero. Me piden hallar m en la siguiente ecuación. ¿Este operador es el primero o el segundo? Muy bien. Sería el primero. Entonces es el doble del primero más el segundo. Sería de la siguiente manera. El doble del primero más el segundo. Ya está. ¿Listo? Y aquí tenemos el primero o el segundo operador. Así es. Es el segundo. Y es el doble del segundo elemento menos el primer elemento. El doble del segundo elemento menos el primer elemento. Que en este caso es 2. Igual a 5. Y este operador me da 8. 8 más 3 me daría a 11. Ya está. Y bueno, esto se quedaría como está ya que no se puede operar. Listo. Igual a 5. Ahora sí. ¿Qué operador es el primero o el segundo? Muy bien. Es el segundo. Es el segundo. Mira la forma. Mira la forma. Exactamente. Y sería el doble del segundo. El doble del segundo. Que en este caso es 2m menos 2. Menos el primero. Y el primero es 11. Ya está. Igual a 5. Bien. Ahora menos 11 va a pasar al otro lado. Aquí multiplicamos el 2. Está multiplicando. Va a operar al primero. Me daría 4m. Luego el 2 multiplicaría también al 2. Me daría 4. Pero con signo menos. Menos 11 pasa a sumar al otro lado. Me daría 16. Menos 4 pasa sumando al otro lado. Y me daría 20. Y finalmente. M vendría a ser igual a. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 5. De esa forma. M sería 5. Que es justamente lo que me estaban preguntando. Y M sería la respuesta al ejercicio número 2. Vamos ahora con el ejercicio número 3. Ejemplo número 3. Y también en el ejemplo número 4. Trabajaremos con figuras geométricas. Cuya interpretación es diferente a los operadores antes resueltos. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del cuadrado? Lo encerramos en un círculo. Y lo multiplicamos por 2. Luego le sumamos 3. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del círculo? Lo multiplicamos por 2. Y se lo restamos a 1. Ya sé que estás pensando. ¿No es más fácil interpretarlo como X? Bueno. En ejercicios sencillos sí. Pero en ejercicios algo más complejos. No te lo recomendaría. Te vas a confundir. Continuamos. Me piden hallar A en la siguiente ecuación. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del cuadrado? Lo encerramos en un círculo. Y lo multiplicamos por 2. Más 3. Listo. Vamos a colocarle aquí corchetes. Muy bien. Más. Ahora vamos con el segundo operador. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del cuadrado? Lo encerramos en un círculo. Bien. Muy bien. Lo multiplicamos por 2. Y le sumamos 3. Listo. Todo esto es igual a menos 2. Ahora vamos por el operador círculo. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro? Se multiplica por 2. Y se le resta de 1. Entonces vamos a colocar primero este 2 que está aquí. A ver. Corchete. 2 paréntesis. Y aquí la interpretación del operador círculo. Se multiplica por 2 a lo que está dentro. Se multiplica por 2 a lo que está dentro. Y se le resta de 1. Muy bien. Más 3. Para no confundirnos vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Bien. Más. Segundo corchete. El doble D. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del círculo? Se multiplica por 2. Bien. 2 por... Ahí está. Y se le resta de 1. Muy bien. Paréntesis otra vez. Bajamos el 3. Corchete igual a menos 2. Para no confundirnos. Este es el desarrollo. Ya está. Muy bien. Ahora operamos el 2 que está multiplicando. Bueno. Lo va a hacer con 1 y con 2 a. 2 por 1. Me daría 2. Y 2 por 2 a. 4 a. Pero con signo negativo. Más 3. Muy bien. Ya está. Más. Por aquí. Bueno. Aquí tendríamos 2 por... Aquí tenemos... Menos con menos me daría más... 2 por 2. 4 con signo positivo. Más 1. Me daría a 5. Así que... 5 por aquí. Más 3. Igual a menos 2. 3 y 2. Me daría 5. Menos 4 a. Ya está. Corchete. Y por este lado tendríamos... 2 por 5 es 10. Y 3 me daría 13. Igual a... Menos 2. Muy bien. Como es signo positivo... Bueno. Los corchetes se pueden obviar. No hay ningún problema con ello. Ya está. Así que tendríamos lo siguiente. 5 más 13. Me daría 18. El menos 2 que está por aquí. Pasa al otro lado sumando. Sería 18. Más 2. Me daría 20. Muy bien. 20. Igual a... Y el menos 4 a lo pasamos al otro lado. Positivo 4 a. Finalmente el 4 que está multiplicando pasa a dividir. En donde finalmente sería 5. Y esa sería la respuesta del ejemplo número 3. Y finalmente vamos con el ejemplo número 4. Finalmente ejemplo número 4. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del triángulo? Se multiplica por 4 y le restamos 1. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del rectángulo? Se multiplica por 2 y se le suma 1. Me piden hallar A en la siguiente ecuación teniendo como dato esta otra ecuación. Comencemos. Triángulo de 2. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del triángulo? Se multiplica por 4 y se le resta 1. Se multiplica por 4 a lo que está dentro del triángulo y se resta 1. Ya está. Vamos ahora con cuadrado o rectángulo de B. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del rectángulo? Se multiplica por 2 y se le suma 1. Se multiplica por 2 y se le suma 1. Eso me daría 20. Ya está. Operemos. Aquí me daría 7. El menos va a cambiar de signo a todo. Menos 2B. Menos 1. Igual a 20. Tendríamos aquí 6 menos 2B igual a 20. 2B pasaría al otro lado. Ya está. 20 pasaría con signo negativo. Yo tengo aquí 6 positivos. Se van a restar. Y se coloca el signo del mayor. Menos 20. El 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y me daría menos 7. Yo tengo el valor de B, el cual reemplazaré por aquí. Menos 7. Recuerden que me están solicitando el valor de A, que está en este caso dentro del rectángulo. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del triángulo? Se multiplica por 4 y se le resta 1. Se multiplica por 4 y se le resta 1. ¿Qué es lo que hacemos con lo que está dentro del rectángulo? Se multiplica por 2 y se le suma 1. Se multiplica por 2 y se le suma 1. Aquí me daría menos 28, menos 1, me daría menos 29. El 1 que está por aquí pasaría al otro lado con signo negativo. Me daría menos 29, menos 1, me daría menos 30, igual a 2A. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir a 30 y me daría 15 con signo negativo. Y esa sería la respuesta al ejemplo número 4. Y eso sería todo en relación a operadores matemáticos en donde me solicitan encontrar la variable. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Nos vemos. Chao.